en esas acciones, procederán a solicitar medidas de coerción igual que han hecho con los demás implicados en el caso de lavado de activos del narcotráfico. Hay más de 10 detenidos y se encuentran 13 prófugos, incluyendo a César Emilio Peralta, el mismo abusador. Puede venir aquí, señor director. Hay una información que la da a conocer al país y ya tiene una buena relación con el Procurador General de la República. No sabemos hasta qué punto pueda ser cierto, pero Anivelca Rosario expresó en su cuenta de Twitter que César Emilio Peralta, María César el abusador, estaría negociando entregarse porque se encuentra todavía aquí en el país en una finca del sur. A pesar de que el director del DNI trató de justificar, no entiendo por qué, si usted formó parte de ese operativo sale a hablar pluma de burro, después que se supone que usted como el director del DNI del Departamento Nacional de Inteligencia si es el hombre más informado, usted salta con un disparate diciendo que a César Emilio Peralta, alias el abusador, le habían perdido hacía mucho tiempo el rastro. Entonces, si a usted le habían perdido hace mucho tiempo el rastro, ¿cómo es posible que se iba a producir un allanamiento el jueves y ya desde el lunes lo sabía? ¿Quién le avisó? Y todo el mundo sabe entonces a qué nivel de infiltración a las más altas esferas judiciales de los cuerpos castrenses, DNCD, policía, ejército y demás hierbas aromáticas, el narcotráfico ha penetrado y ha permeado las bases de esas instituciones. Entonces, una debilidad institucional tan grande y la información que recibimos era que el FBI le había dicho que no se lanzara sin antes tener ubicado y poder agarrar en ese operativo a una persona para que no se le diera tiempo de prepararse, de poder pues avisar al resto de la red que es más peligrosa, todavía anda amenazando gente por ahí. Dice Nuria Piera, a raíz de los reportajes que presentó durante el fin de semana, que tuvo que producir una fe de rata porque es una información que ella no había confirmado en la que ella involucraba a Cristian Casablanca y a un rapero ahí de música urbana, pues no tenía las pruebas y lo borró el Twitter y bueno, aunque no se ha disculpado, pues eso fue un signo de que no tenía la información. Pero al margen de eso ya hay una serie de informaciones interesantes que daban pues con todavía muchísimos bienes por embargar, además de todo lo que había pasado y que todavía se encontraba en el país. Y esa es la información, esas son las últimas tres informaciones que se tienen. Lo importante sería saber cómo un individuo de este tipo, de esta jerarquía, logra ser protegido durante tanto tiempo y cómo una red pudo penetrar y lavar tantos negocios al punto que es lo más peligroso. No sé si el señor director tendrá por ahí ya, que lo envié, esa información que sale ya en todos los medios. ¿A qué información me refiero? A esa información que cuenta que el que dirige la oficina de impuestos internos expresó que a César Emilio Peralta le habían hecho unas 48 notificaciones porque no había pagado sus impuestos y no estaba reportando nada de todos los negocios que fueron incautados. Y esos negocios incluyen discotecas, apartamentos, declaración jurada de todos los bienes, impuestos internos, no el anticipo. Yo me pregunto ante este disparate y ante este tipo de situaciones que uno no entiende cómo es que este país continúa y por qué seguirá mal, porque uno va enterándose de todas estas cosas y todo esto lo hace pensar a uno que en este país, si usted, y ese es el comentario de hoy, usted ciudadano, yo, ciudadano común, el ciudadano de a pie, nosotros nos atrasamos y nos pasamos con dos o tres días con el pago de impuestos, el anticipo, impuestos sobre la renta, declaración jurada, no solamente es que te llaman antes para que tú no te retrase a tu casa o a tu celular, mírele ya la semana que viene, en pasado mañana se le vence a usted el plazo para reportar su ITEBI, no solamente que te llaman, aquí inmediatamente eso se produce, le están enviando una notificación y una multa. ¿Y cómo es posible que todas las empresas que lavaba este hombre, el director de impuestos internos, después que se descubre todo, salga a decir que le habían enviado 49 notificaciones y que ese hombre no pagaba nada? Entonces nos hace pensar aquí que los narcotraficantes, los poderosos, no pagan impuestos y pagan cuando le da la gana. Y los pequeños negocios aquí, algo que es ilegal y que se hizo una veda parcial, tienen que pagar por anticipado sus ganancias, sin saber si van a tener pérdida, con el pago del 3.5 del anticipo, el qué sé yo cuánto por ciento. Y hay que pagar anticipadamente los impuestos. Y saltan estos pendejos a los que no le duele nada a este país, que este hombre no pagaba sus impuestos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo demonios este país, cómo diablos este país puede echar hacia adelante? ¿Cómo es posible que en este país todavía aquellas personas que tienen empresas millonarias hagan lo que le da la gana? Así declara Majín Díaz, y lo dijo hoy martes, que le enviaron 49 notificaciones por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Este hombre que contaba con más de 15 discotecas, entre ellas señala el mismo director de impuestos internos, CUORA en Villaconsuelo, ACO en la Avenida Ortega y Gasset, en la calle 91, esquina de Evaristo Mejía, París Bar and Lounge, ubicada en la calle Cruz Rotario, en el municipio de Santo Domingo Oeste, VIP Room, situada en la Lincoln, esquina independencia del Distrito Nacional, ahí en la zona universitaria, este hombre que fue pedido en extradición por los Estados Unidos en el mes de julio, y hacía ya un año que los Estados Unidos le estaban diciendo al gobierno de República Dominicana que este hombre había que perseguirlo porque tenía la red de narcotráfico más grande que había en este momento en Latinoamérica. ¿Ustedes se imaginan un hombre con 16 discotecas, 20 apartamentos, 15 villas, 17 negocios de otros tipos? No, pero eso es algo increíble. Este hombre que todavía se encuentra prófugo de la justicia. Entonces, yo me pregunto, y puede venir aquí, le permiten a usted, a la gente que paga impuestos, que me diga, si se retrasa, ¿qué le pasa? Si usted no paga el anticipo, si usted no hace su declaración jurada, si usted no paga impuestos sobre la renta, si usted no paga y reporta el ITEBI, aunque usted lo esté produciendo, después que usted se pone activo, usted tiene que enviar vacío el reporte, si no tiene actividad, tiene que enviarlo vacío, si usted no le envía vacío, le meten una multa, entonces en este país, los mafiosos, los que lavan dinero de narcotráfico, los grandes empresarios, pagan impuestos cuando le da la gana. solamente al chiquito, lo presionan y lo persiguen y lo acosan, como si fueran prófugos de la justicia. 49 notificaciones, dice este pendejo que le envía, y que no está al día, en el pago de sus impuestos. Y miren cómo circulan, su pareja sentimental, está en su apartamento, como si nada, y porque le dan la gana hoy, es que le hacen el operativo, para que hable, si quiere y si le da la gana, si es que eso no está arreglado ya. ¿Por qué ustedes creen que David Ortiz, mandó al exdirector, policial de Boston? Porque no está conforme con la investigación, él ha dicho que él viene para el país, y él quiere que le digan, por qué quisieron a él involucrarlo, en esa red de César Emilio Peralta, le haces a ser el abusador. ¿Cuánta gente del poder, están metidas ahí en ese escándalo? Trece prófugos todavía, los principales, todavía anda César Emilio Peralta, amenazando gente y periodistas. Si Carlos Martínez, no se hubiese ido de aquí, a los Estados Unidos, y estuviera muerto, fue donde el Procurador General de la República, él trabajaba en la Z todavía, a pedirle protección, y él ha dicho de manera pública, en sus cuentas reiteradamente, que le negó la protección, tanto a él como a su familia, y que él tuvo que irse. Y si no encuentra, hay a un Carlos Martínez que le lleva, y lo ubica, y todas las denuncias que él hizo, si no se dan todas las denuncias, eso es lo primero, y si no intentan matar a David Ortiz, eso no se hubiese sabido nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!